y así comienza esta emisión de noticias EBTV. Les saluda a esta hora Jorge Riveros y lo hacemos con el expresidente de Colombia Iván Duque, quien denunció que la candidata a la primaria opositora María Corina Machado estuvo bajo asedio de hombres armados del régimen, por lo que responsabilizó directamente a Nicolás Maduro de cualquier cosa que le pudiera pasar. Aquí en Nueva York desde el Foro Mundial de Juristas, nos hemos informado que la candidata presidencial María Corina Machado está siendo acorralada por hombres armados en Venezuela en este momento. Su vida corre peligro y el único responsable de lo que le pueda suceder es Nicolás Maduro. Quien no quiere que esta mujer valerosa le dispute el poder, porque es una mujer que tiene la capacidad de gobernar a Venezuela. No más dictadura en Venezuela y elevemos nuestra voz para que María Corina Machado no sea asediada por estos grupos armados. Y cambiando de tema, de acuerdo con el más reciente informe de UNICEF, Latinoamérica vive una de las crisis de migración infantil más complejas del mundo, donde por supuesto figura Venezuela. Miles de niños, niñas y adolescentes y sus familias están abandonando sus hogares debido a múltiples crisis prolongadas que incluyen violencia, inseguridad alimentaria, pobreza, acceso limitado a servicios esenciales de calidad y amenazas climáticas, sostuvo el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. A la historia o a la reciente migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos se ha sumado en los últimos años el éxodo venezolano con más de 7 millones de personas, de las cuales más de 6 han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados o ACNUR, cifras que el régimen por supuesto califica de falsas e infladas. Y precisamente tres migrantes venezolanos fallecieron en Costa Rica cuando el vehículo que los transportaba de manera ilegal cayó a un río en una comunidad cercana a la frontera con Nicaragua, confirmaron las autoridades. Volcadura de un autobús que transportaba a migrantes en Costa Rica. Una veintena de personas resultaron heridas la madrugada del jueves luego del accidente que ocurrió en la ciudad agrícola de los chiles. Tenemos el vuelo de un autobús fuera la vía aproximadamente dos metros, el mismo con una capacidad aproximadamente de unos 60 a 65 migrantes. Uno fue trasladado en condición crítica, de momento se trasladaron 10 en condición urgente y estamos terminando las labores de valoración de pacientes para hacer un traslado al hospital de San Carlos, ellos en una condición estable. La Cruz Roja confirmó a la AFP que a bordo había ciudadanos de Venezuela, Colombia, Haití y Afganistán. Aparentemente procedían de Panamá y tenían la intención de cruzar a Nicaragua para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Los chiles se ubica a unos seis kilómetros del paso San Pancho Las Tablillas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Centroamérica es parte de un transitado y peligroso corredor migratorio para miles de personas que buscan entrar sin documentos a Estados Unidos. Y en temas de interés regional, contra la pared está el actual presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, quien no consiguió la presidencia del Congreso, lo que según analistas le hubiera facilitado el trámite de sus tan anheladas reformas sociales en este segundo periodo legislativo. Yasmín Velasco nos amplía desde Bogotá. Gracias a los estudios y definitivamente según los analistas y lo que se pudo ver ayer a través de los medios de comunicación social, el presidente Gustavo Petro no las tuvo todas con él. Y es que durante la instalación del segundo periodo legislativo, no solamente el presidente del Senado no es afín al gobierno, fue finalmente elegido Iván Name, quien es un crítico de años, de meses, del gobierno del cambio. Así que se espera, de acuerdo a los análisis y de acuerdo a los movimientos, que el gobierno del cambio le sea bastante difícil también este periodo legislativo en cuanto a las reformas sociales, que ya le hemos venido comentando insistentemente. Otro momento incómodo que vivió el mandatario colombiano fue cuando comenzó a hacer el balance de las negociaciones con las distintas organizaciones guerrilleras, dijo que se había ganado la guerra, lo que le valió el grito de mentiroso. Pero recordemos este momento. Pero puede esconder una transición de la violencia en Colombia hacia otros lugares y espacios. Y es un poco lo que he discutido al interior del gobierno y por fuera. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia. Que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso. Se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó, quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Bueno, y este es el panorama que se vive en Colombia. Repito, en un año electoral donde igualmente los analistas pronostican en la raza de los partidos tradicionales en las elecciones regionales donde se elegirán gobernadores y alcaldes. Pero esto, como sabrán, es una noticia en desarrollo y la estaremos evaluando día a día. Adelante, estudios. Gracias, Yasmin. Vamos a una pausa. Ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.